Viste, yo decía lo que podía con la computadora de negocios y cosas, después había varios que se integraron y se llevó haciendo el festival. Eso fue armado, donde se pudo hacerse fue el de los Gamores que nos pusieron todo a disposición. Es una cosa muy linda porque, en realidad, fue un éxito. También fue cuestiones como, cuando hay interés y hay plata, las cosas se desarman. Yo lo único que hacía era trabajar en el negocio y ayudaba a todos los que podía. Yo de música, lo único que sé es escuchar, me gusta escuchar. Y bueno, seguimos con eso. Y ahora pude rescatar los videos que se grabaron, que gracias a Dios, y por eso pongo ahí muchas cosas que quedaron grabadas de este festival. Están todas en cintas, viste. Me hice un equipo para poder rescatarlo y editarlo. Porque yo aprendí edición de video. Lo fui a estudiar, una cosa que me... No puedo ponerle títulos, achicarlo, adelantar, lo que está. Hacerle todo lo que se hace con un video. Y fue muy bien, o sea, yo me gusta. Y lo pongo y lo difunto. Hay mucha gente que me llaman de Colón. Esas cosas que es imposible porque yo no tengo acceso. Yo sé que en el S26 tenían muchas cosas de Colón, de toda esa zona. Pero no aparecen, viste. Nadie las... No sé por qué motivo no lo difunden, porque son cosas que se pierden. Si voy a tener en tu casa en un cajón esta cinta, no tendría... Y no hay por qué. Esos videos en cinta, ¿los hacíamos personalmente, particularmente, o eran parte... No, era de la parte del equipo y del conjunto, ¿verdad? Lo que hacíamos todo se grababa y se guardaba. Y fue quedando, viste. Pero después, claro, nadie usa eso. Y yo rescaté, rescaté, hasta que pude conseguir dónde estaban guardados. Y hablé, que bueno, me los pasaron. Tuve la suerte de poder guardar, y lo voy bajando. Viste, porque no es fácil tampoco, no todos están en buenas condiciones. Algunas distintas de esa época de las firmaciones eran bastante... Y bueno, pero se va haciendo lo que se puede. ¿Y cuántas ediciones se hicieron? Ediciones eran 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Creo que eran cinco. ¿Y recordás algunos nombres, sin duda, de los que venían? Sí, cómo no lo sé. Ya me dieron... Vino la Orquesta Intertango, que era del Uruguay. Una... De Fraivento. Era gente grande. Yo no lo conocí porque fui a Fraivento, todo. Y mis amigos, pero mucha gente. Te digo, gente que... Un conjunto de guitarra del interior del Uruguay también. Vino Abel Córdoba. Vino dos o tres veces acá. Un chico que cantaba con la orquesta de... La orquesta de Montevideo, la Orquesta Nacional de Tango de Montevideo, que era el Sodre. O sea, cantaba con ellos. Era Daniel Cortés, un muy buen cantor. Vino acá a Uruguay. Cumplió año acá, hace días. Se le hizo una entrega de un marco. Y hace poco falleció, o sea, hace un año joven. Y Daniel Cortés, si hablamos de la misma persona, estuvo con Mariano Mores. Claro, cantó con Mariano Mores. Claro. Y eran muy amigos con Daniel Oliveira. Y venía, en dos años vino acá. Cantaba a dúo. Hacía en unas minús, porque esto era después también el video. Claro. Uno. Capo, la dos. Muy bueno, profesional. Pero después te ponen, pero no sé. Vino una chica que era de acá, de Colonia. Que cantaba por Otto Vizorini y los acompañaba. La acompañaba y le aconsejaban, y dices, porque vos te vas a quedar ahí. Y fue a Buenos Aires. Surgió, es una profesional ahora. Pero no me acuerdo el nombre. Era una chica de amoratrita. Muy bueno. Pero hay muchos, muchos, muchos de renombre. Vino el trío rositango de Rosario. Una, era una orquesta y eran tres personas. Vos sabés que hay una nieta de él viviendo acá en Uruguay. Y se comunicó, bueno, pude pasar, lo que tengo lo pongo todo. Y yo te agradezco porque tiene todos los mejores recuerdos de él. Y entre la variedad de cosas de música que tengo, hay una interpretación de Héctor Aveseche con Rosi Tango. Ah, sí. Porque vos sabés que tengo tres temas por Otto Vizorini. En esa época no andaban bien entre ellos. Y no sé, luché para poder, pero no había, no sé qué es lo que pasó. Yo digo, hay tantura, hay tantura y así fue. Creo que los últimos tres tangos los cantó en el festival. Después los cantó más con él. Y cantaba, pero, qué sé, lo acompañaba Gurnel, cantó con Quino de Grabandera, y lo acompañaba con el Acordeón en el festival también. Él cangaba con todo. Después de un conjunto de rescate de Paraná. Muy buena. Pero yo he puesto también mi tierra ahí. Y el rescate era un violinista y contrabajo de la sinfónica de Paraná. Muy una juzgada. El del mandoñón, el piano, muy buena gente. No, digo, hay, pues, toda la gente que vino. Después, bailarines de todo el país. Sí, hay una pareja bailarera de Colón, Colomillo de Buenos Aires, que hasta ahora pusieron una plaza en la ciudad de Colón, y hacen bailar al aire libre. Todos los garachitos se apuntan a bailar, y tal, y todo. Es la... Zulma y Roberto se llamaban. Zulma y Zulma, no me acuerdo. Ella falleció también, la mujer. Bailaban espectacular, y los chicos atraían. Me he puesto varios videos, en el sitio. En el grupo ahí están todos. Recordamos, tangos, video, concepción del Uruguay. Tango, video, posesión del grupo. Tengo mucha gente. Me he puesto mucho de los homenajes que le hicieron a Termos Boronier en San José. Conseguí un... Alguien que me pasó un... El CD, y pude sacar, pero rescateé varios cantores que me han puesto. También el cantor Sandra Peseche, el Turco Aida, el negro Peseche, el padre también, y después Sergio Fusé, y bueno, cantores de ahí, de la zona, y cantaba con Fusé. La noche se juntaron, en el año 89, se juntaron a hacer un homenaje, y se juntó la orquesta grande, el tema Boronier. Tocaba Fusé y el del Bandoñón, que es el... le pusieron el nombre, por él le pusieron el nombre y se juntaron a hacer un homenaje. No es muy guay, también cuando yo... también ahí... la orquesta de tango, todos los años actúan. Cantaba Sergio Fusé, cantaba Antonio del Río, Sandra Peseche, con la orquesta... No, hay muchos recuerdos lindos, viste, una pena... Yo los pongo, me enorgullezco, me da pena que se pierda. No, hay que ponerlo, Roberto. hay que conocerlo, muchos me agradecen tanto con usted hay gente por ahí se entusiasma me pide cosas, pero hay gente que yo no conocí lo consulta por señal hay uno por ahí que ah, si lo conocí, era buenísimo un guitarrero, dice no, pero no hay nada son gente que no ha quedado mucho grabado no sé si él lo acompaña Gustavo Ibarra bueno, ese es uno Gustavo Ibarra está con Rosignani está el último si, si, si justamente tengo un disco por gentileza de René que me lo obsequió y ahí está Gustavo Ibarra tengo mucho hicieron reportajes en un dinero de radio porque nos comentaba mucho los cocinianos y lo invitaba llevaba siempre y tengo, estoy haciendo unos videos para poder subir unos reportajes que le han hecho ahí que hablan de todas cuando nacieron cómo empezó con el bandoneón dice el momento de esas cosas dice que son líneas están bueno Roberto vos sabés cómo son los tiempos de radio no, no, no uno tiene que manejar esto pero lo que no me has contado a mí y lo va a escuchar la gente es muy bueno porque significa precisamente eso que permanezca algo sin duda que va mucho más ¿no? tal vez hay mucho que va a seguir estudiando pero por ahí tengo tantas cosas que hacer y bueno yo estoy jubilado pero vivo haciendo de todo en medio múltiple me gusta la carpintería por ahí hago cosas también acá hago que yo hago negocios hago las estanterías también bueno te dejo unas palabras finales y el cierre de esta noche no, quiero agradecer y desearle la mejor de la suerte y que nos vaya todo bien que por lo menos parece tenemos noticias de que se está desapareciendo esta pandemia que nos ha atacado bueno nos ha atacado a todos mucha suerte y que sigan bien muchas gracias por poder difundir esto